y qué pasa chavales soy zalo tuning bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo si todavía no estáis suscritos os invito a suscribiros y si os gusta el vídeo darle a like dicho esto que hemos hecho hoy nos hemos ido de cacería y hemos encontrado piecitas de la caja c del 2021 como ya sabéis por españa está costando que lleguen estas cajitas este en este 2021 o sea que nos van llegando poco a poco y hemos conseguido la caja c y mirad lo que he traído por aquí he cogido tres roches dodgers sabéis que cojo para sorteos cojo para abrir cojo para mi amigo javi o sea que a veces cojo bastantes piezas de la misma sobre todo las que me gustan y dejo muchas otras que a lo mejor a otros les gustan pero a mí no tanto aunque sean ya os digo aunque sean buscadas no se depende de dónde son buscadas depende de dónde sí y depende de dónde pues no tan buscadas yo cojo los que me gustan y los que me gustan intento coger varios para abrir para sortearlos y para enviar a mi amigo javi vale esto me pasa con este coche que a mí me encanta el roger doyer este es el que tendría que ser el súper de la caja c no había súper he dejado por ahí un par más con frases diferentes bueno frases iguales que éstas vale intento conseguir todas las frases este que nos pondría sin punto y es vale en una frase cita nueva y estos dos que uno va a ser para mi amigo javi que pone my sons es 6 no vale de estos he cogido dos con la misma frase vale chavales o sea que nada mirad chulada de la bola mágica del número 8 es de roger dodger con este color negro juegos de mattel mattel games y mirad qué guapo este este colorcito negro como brilla qué buen contraste hace con el cromado del capó de los tubos de escape su numerito 8 por aquí por aquí el campo de magic ball de magic ball y mirad qué chulo se ve este roger dodger que este es el que tenéis que buscar chavales este es el que tiene que ser el súper de esta caja c que más hemos traído por aquí también he encontrado que yo estoy coleccionando de fast and furious de space racers una variante la primera variante del año que es para este ion motors 3 3 share vale y éste lo habíamos visto en lila y esta vez es en gris y mirad la rayita que atraviesa el coche sí que es de color lila lleva sus espejitos es un coche fantasía pero está súper bien detallado está muy guapo mira por detrás lleva las calaveras pintadas un buen detalle y un cochecito guapo que ya digo teníamos la otra variante ahora nos hemos conseguido está desde cogido uno porque sé que no lo voy a abrir o sea que no voy a dejar con los otros que tengo que más hemos encontrado pues uno de mis favoritos uno de mis casting favoritos en nissan gtr 35 este lo acabaremos abriendo seguro vale he cogido dos para la pared y para abrir ya sabéis y mirad qué bien detallado está este gtr mira por el morro como tiene el logotipo de gtr todo está bien detallado tiene una línea negra que atraviesa todo el techo vale los laterales veis los detalles están muy bien marcados muy bien hecho este casting y sus red line con fondo negro vale y su circulito en rojo unas ruedas que quedan muy guapas el arancito típico chiquitito de los gtr y mira por detrás el símbolo de nissan el gtr y las calaveras bien pintadas o sea que chavales a mí personalmente esta pieza me encanta en la tarjeta también muy chula como siempre una pasada esta tenemos que tenerlo en la colección o sea que buscar los chavales porque hay que tenerlo otro que he cogido por si acaso para sortear o algo sería este 7 y el subaro que yo este ya lo había conseguido me lo había enviado mi amigo javi y creo que también lo encontré en algún sitio o algo la cuestión que tengo uno abierto y uno cerrado pero he cogido otro por si alguien hace falta y si no lo meteremos en el próximo sorteo que hagamos vale o sea que esto es una chulada que también hay que tener chavales habían un montón por ahí me he cogido uno más por si acaso que siempre me gusta tener alguno de sobras y ya os digo y si no pues para sorteo este también el bmw m3 gt2 este tengo uno que también me habían mandado uno o sea que este lo vamos a liberar este lo veremos bien al detallito porque me encantan los bmw es mayor me dio justo una serie de fast and furious podéis ver el vídeo que subí ayer una serie de fast and furious donde habían un par de bmw y había un m3 y la verdad que me encantan estos coches y este pues está también muy muy bien detallado muy guapo le faltaría pintar las ópticas delante y atrás pero está lleno de tampos por los laterales y por el morro vale o sea que este lo acabaremos liberando otro de los que hemos conseguido que más hemos encontrado ths he cogido dos por si acaso había más th por ahí son estas custom dos van vale hemos cogido dos y mirad esta chulada de juego de cartas por aquí veis la llamita del th vale la veis por aquí y por aquí abajo también está aunque ahora no se va a ver muy bien porque queda bastante tapadita por este coche pero os aseguro que está por aquí abajo aunque no se va a dejar ver mira se deja ver un poquito un poquito pero cuesta mucho de ver la furgoneta también está guapa estado es van está guapa y nada hemos jugado también dos por si acaso la que me dan la carta por arriba el as o al menos arriba y una aunque aquí ese día el rey si no me equivoco el rey con sus con su logo de hot wheels cogiendo lo de la mano la verdad que está gracia si yo bueno es la jota la jota es nada si juego a cartas perderé o sea que por si acaso no me dedicaré a jugar cartas a cartas que más he encontrado esto esto es lo que tal vez más me gusta de esta caja el que más me ha gustado o sea que mirad lo que he sacado por aquí un par de honda civics este tengo que abrirlo ya y como no un par más de honda civil vale chavales esto sí que he dejado había más por allí en cada caja que van dos o sea que imaginaos si habían tres dodgers más los que he dejado o sea que allí tienen que haber por lo menos 78 más de honda civic o sea que me he servido a mi gusto y me he cogido cuatro piecitas vale cuatro visitas una se va a ir para javi y la otra directamente abrirla mirad qué chulada este tiene que salir ahora en negro de una abraza idea en negro tenemos que encontrarlo por aquí no han llegado a esas cajas menos yo no las he encontrado que el negro va a ser igualito que de la película de todo gas que eran en negro en la primera parte fast and furious rápido furioso depende de donde seáis lo llamáis de una manera o lo llamamos de una manera mejor dicho pero es que mirad este civic que bien detalladito que está mira por detrás el simbolito de honda su letrita decir por aquí las calaveras súper bien pintadas y la matriculita que lleva lo de hot wheels mirad el tubo por aquí esto se le puede meter un poquito de sharp y pintarlo cromado y se verá súper guapo las llantas le quedan súper bien unos faldones muy guapos sus espejitos quemacocos ya digo que esta pieza es una pasada esta va a estar muy buscada web muy buscada ya factory fresh o sea que son de los nuevos mirad qué chula nosotros ya digo hemos cogido unos cuantos se han quedado muchos más por allí había muchos sólo que habían puesto muchas cajas de la letra c o sea que allí encontraréis un montón de estos y qué más hemos cogido mira por aquí chavales también he cogido un par de ellos también había un montón lancia delta integrales esto tengo que abrir uno este hay que abrirlo pero ya también mirad qué chulada aquí por españa por europa nos encanta mucha afición por los rallies o sea que estas piezas aquí nos gusta mucho mirad el morro que bien detalladito que está todo bien marcadito sus espejitos sus ruedecitas pintadas en blanco que son como las del civic si os fijáis serían vendrían a ser las mismas que del civic pero pintadas en blanco que le quedan súper guapas a un coche de rally siempre le queda bien y mira por detrás está detallado pero no lo han llevado a pintar porque lleva un montón de tampografías acaban hecho la tampografía de adelante y las tampografías de los laterales simbolito por aquí de michelin o sea que este de aquí atrás se nos han dejado así pero bueno no se puede pedir más son básicos chuladas que tendremos para sortear o veremos a ver lo que hacemos y los últimos dos que nos hemos traído vale han sido estos porches 995 que estos serías del magnus walker vale estos típicos coches este tipo de coches que hace más no igual que es súper guapos mirad que que tampografía más guapa 277 simbolito de porche del capó m w vale y mirad por aquí arriba y bien se ve el logo qué chulo queda el logo en el techo y también por aquí en el alerón tenemos logotipo de porche pintadito de rojo por detrás no hay nada pintado pero mirar estos laterales llantas de color de oro los bajos que entienden a ser azul y todas las tampografías por aquí 277 símbolo de porche por aquí de simbolito hot wheels o sea que otra de las piezas guapas guapas que no pueden faltar en la colección vale chavales o sea que estos son los que hemos conseguido en el día de hoy la caja hace yo estos son los que me gustan habían un montón claro estaban todos algunos no los he cogido porque no soy tan fan y prefiero coger algunos así para poderlos abrir de los que más me gustan en vez de tener algunos de los que no me gustan la verdad que no quiero coger los que no me gustan estaban todas todas las piezas de todas las cajas menos los super no había super si está claro pero este es de lo que para mí se llevaría el premio bueno el premio de esta caja para mí se lo lleva el civic para mi gusto es el más guapo de lo que de esta caja sin contar que para mí mi coche favorito sería gtr o sea que esto es una pelea constante de cual me gusta más o cual menos pero ya os digo el civic era el que más gana porque gtr tengo había más variantes de estos no estos no había o sea son recién salidos son factoría fresca o sea que nada chavales yo con el civil muy súper contento estos también son una pasada los lancias muy buena caja en general para a mí me ha gustado mucho la que hace no sé qué pensáis chavales pero para mí una de las más guapas del año ya me diréis pues nada chavales si os ha gustado el vídeo darle a like y nos seguimos viendo en los siguientes venga hasta ahora y